Bienvenidos a un capítulo más de... Soyateando Gracias, gracias por su apoyo Sí, 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 sí Síganos en las redes sociales como... Soyateando Soyateando en Instagram, soyateando en TikTok Soyateando en nuestro reciente Twitch que muy pronto vamos a transmitir por ahí Yeah, baby Muy bacana Y cuando termino por allá, venga acá, de like, suscribase, comente y activa la campanita porque se nos dio la seguida El fugetado, así que lo que tú dices Dices si eso, claro ¡Creciendo! 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 Es lo mejor paño que tiene que decir, claro Seguimos creciendo, seguimos creciendo ¡Creciendo, creciendo, señores! Así es, y continuamos aquí con The Voice Dominicana y la siguiente participante a la que vamos a relacionar es... ¡Tomaira! Vamos con Tomaira, Emmanuel Tomaira Giré Vamos Tomaira Giré ¡Rompe! como una combinación de tomás y mayra es probable probable tomar así es así comenta por aquí si cantarse a las tres de la mañana comenta por aquí también si no te quisieron bajar el tono también un micrófono abierto para todos los participantes de boys para si se quieren que hay chale vaina si quiere decir que está bien no ustedes quieran decir que es la mejor experiencia que han vivido también si yo lo van a decir ahora legos hermano todo el mundo claro ahí viene lego house tomaira vamos allá bien de silencio ella tiene que avisar así yo aviso siempre pero que tiene que avisar y está durando demasiado ese silencio vamos allá esa canción la cantó don abel no fue don abel con ah no don abel sola sola exacto vamos tomaira tiene un color parecido también si el de don abel vamos escuchando una voz buena y con unos vibratos un poquito marcados hasta el momento pero dale tomaira porque ah y coció a los pobres su fortuna un desamparado eso sigue esa bonita tiene toda su vida cantando en la iglesia y está fluenciada por la generación anteriores exactamente por la generación anteriores el que ya veía dice con el don lo que te estoy interrumpiendo para lo que yo va a decir pero ya el jefe no el que él iba a decir es ya imagínate me lo robó ya vamos bien te salvo por causa de una buena acción como que lo comprimió en la acción y le quedó bonito sí qué bonito los evangélicos son una escuela eh ya lo sabes y en la universidad también bueno ahí sí hubo un poquito sí dale se fue se fue ella tiene ella tiene buena voz ella lo que tiene es que trabajarla bastante porque exacto está muy muy descontrolada sí por lo menos ahí verdad hasta el momento ahí se le fue la afinación empezó regular más o menos bien al principio y ahí ya está y algo que decía el maestro Maduro una vez del año pasado era que también los nervios maxifican un poco lo que son los vibratos entonces cuando tú de por sí tiendes a utilizar los vibratos mucho como para apoyarte en los finales lucha que es un vibrato bueno es un vibrato el vibrato es como una onda es una onda en el sonido que fluctúa entre varias notas o comillitas tú que entra y sale entra y sale y en este caso exacto o trémol también trémolo eso mismo eso es el vibrato entonces en esa generación anterior los evangélicos mayormente lo hacen pero lo hacen lento aleluya y es como la influencia que ella tiene y se está marcando y cuando tú le pones nervio a eso ya tú sabes que vamos allá amén let's go aleluya el día en igualito como lo hizo don Abel don Abel loco sí así mismo que no lo hizo de qué luya sino luya como don Abel tenía un poquito más de control que ella de su voz sí claro eso sí pero lo está haciendo igual el hermano tiene flow como el que toque el piano en iglesia ya lo sabes verdad sí sí full full di tu verdad y comenta ahí que tú toques el piano no tiene flow de guitarrita tú no tu pianista por todos lados oye su cabrita es el bajito porque el amor no hace al amor y no gobierne la corrupción sino lo sí estamos muy influenciadas por lo que dijo Falling por ese estilo de cantar principalmente de lo evangélico antiguo y para los que no sepan para los que no sepan tenemos que parar el video cada ocho segundos para que no nos no lo bloqueen bien sí no andamos en bloqueo andamos en bloqueo porque yo sé que muchos se van a quejar sí tenemos que parar sí sí porque Dios nos protege seguimos ahí un buen tramo ahí viene deja de un mal final porque un día podamos escarmentar porque acabe con tanta se le fue ahí se le fue ahí viste pero como que sí por el descontrol un galletico ahí ella necesita ojalá la busque porque ella puede llegar un poco más luego en el concurso si se voltean pero necesita un buen coaching exactamente este año no hemos visto como los los coach o si si están ahí publicaron todo porque ellos siempre están publicando cosas están ahí ok no mala mía están ahí los tigers ok los y las tigers este tipo ahí se fue ella 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 se le trabaja si no tiene un voz a roll ella se le trabaja porque ella tiene una voz es alta pero tiene descontrol está descontrolada en la afinación sí empezó ahí tirando está ahí lo loco se le apagó el afinador fue el que afina en The Voice se le salió un flip involuntario hay que a mí no me gusta mucho el Melodyne está apagado pero hay que el palo el Melodyne que lo dejaste apagado a la muchacha sí abusador el Out of Term no no fue que The Voice me dijo que lo dejara así ah ok hey buena visión de Alex Matos claro que ya tiene buena visión ese esas ondas así eso no se hace fácil buena visión de Alex Matos porque una voz que se puede trabajar y lo que más se notaba era nerviosismo que otra cosa vamos a ver ella necesita más control y que se salga del pensamiento porque así mismo me imagino que ella canta en la iglesia también que es más como con esa estridencia para que se sienta en todo el salón y la gente lo sienta bien pero ya a la hora de tú cantar en un concurso donde te están evaluando y donde tú tienes que cuidar tu voz para próximas presentaciones como dice un gran salcero como dice un gran salcero ella necesita amor y control amor y control veamos un minuto de que dice Alex Matos 18 años 18 años que lindo una niña terrible de donde viejas santo domingo yo estoy sintiendo viejo yo veo toda esa gente cantando ahí todo el mundo tiene 18 y 19 que vaina es y la gente no va nadie de 30 años que cante bien los de 30 años están achuchaos que cante bien vayan vayan los de 3 años están haciendo videos reaccionando a ellos que bien yo no tengo 30 ay gran vaina 29ero no ningún 29ero deja de estar poniéndome 5 años dale y deja de estar tan hablado viene hay elementos que vamos a trabajar que yo sé que podemos lograr buenas cosas contigo exactamente en los conceptos ya tú sabes que él sabe lo que está diciendo hay elementos ya tú dices concho le sigue verdad o sea ya tienes recursos que se pueden trabajar para mejorar Alemato está como está tivo el tipo gente de The Boy si es que ustedes nos ven no cambia a Alex Matos no lo cambien por favor no lo cambien gracias por quitar Magán gracias ey oh Dios mío Magán decía cosas buenas a veces Magán dijo que lo que pasa es que lo que pasa es que él no podía tener esa pantomima hay rumor por ahí pantomima hay rumor ¿sabes lo que significa pantomima? un panto con mima ay Dios mío mima papá eres del team Alex muchas gracias eso muy bien Tomayra felicidades Tomayra por favor Tomayra no dejes de trabajar busca ayuda Tomayra yo sé que ahí hay coach y de hecho Ale está ahí pero busca ayuda por fuera también y dejen su empanto del contrato de que no que el contrato dice por eso se queman sí y se lo llevan tampoco que ustedes van a ir a regar por ahí no entonces lo que necesita es salir y buscar un coach que le diga no mira estamos aquí así y así ahí está el maestro Manuel pero por si acaso para que no crean que bueno a él lo llaman para grabar porque él no le gusta hacer coach él no puede hacer pero no le gusta porque está loco pero bueno el caso es que que booken lo que sea booken un coach pero no dejes de hacerlo Tomayra porque tiene buena voz pero con ese descontrol si no lo arreglas no vas a pasar de las batallas Tomayra así que ya sabes de nada nos vemos en un próximo capítulo aquí en Soyateando oh 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 oh